Contame estas primeras horas como jugador de Peñarol, ¿qué significó para vos? Ahora, más tranquilo, antes nervioso cuando salió todo a la luz, cuando fui campeón del siglo. Pasaron las horas y cada vez asumí ese sueño que quería cumplir y bueno, feliz. ¿Cómo te recibió el plantel? ¿Cómo te sentiste al integrarte con tus compañeros? Muy bien, conozco a varios chicos, jóvenes, que tuve en la selección y bueno, es un grupo sano, que sabe lo que quiere y tiene objetivos muy claros. Nacho, contá, al todo lucha que no te conoce, ¿cómo te definís como futbolista? Me defino un jugador por banda, veloz, el 1x1 potente, llegador, rápido y bueno, puedo hacer toda la banda también. Vos me decías que conocías a varios de tus compañeros, ¿con quién estuviste? ¿Con quién compartís selección? ¿O algún partido capaz que no oficial que hayas tenido? Compartí con Dávila, Nico, Edgar, Facu Torre, Agustín Wallace. Estuve en el proceso de selección en su 20 y estuve varios amistosos jugando con ellos. Ayer fuimos al campeón del siglo para, bueno, sacarme las fotos oficiales y demás. ¿Qué significó para vos ver el campeón del siglo? Ya habías jugado ahí, pero bueno, verlo como ya tu casa propia, ¿qué fue para vos eso? Un sueño cumplido para mí, que lo digo, que mi familia es toda del carbonero y bueno, es lo que quería cumplirlo. Mis viejos también lo querían y lo principal es que querían verme feliz y bueno, ahí me vieron feliz. Y bueno, bueno, hincha de Peñarol, quiero agradecerle por el apoyo siempre desde el día uno, que pasó lo que pasó, que quedó atrás y que siempre recibí el cariño de ellos y siempre me quisieron ver acá con esta camiseta y bueno, quiero demostrarles dentro de la cancha todo el cariño que me dieron y demostrarles el jugador que soy. Gracias.